Yo le canto a los soneros y ayer que se fueron Ya se acabó, se terminó La rumba buena y el guaguancó Ya se murió El gran arcelio ya no nos canta su lindo son Ya se acabó la rumba Murió el sonero Ya se acabó la rumba Cosa buena Oye murió un gran sonero Ya se acabó la rumba Murió el sonero Ay que esta si nace del alma La canto de corazón Ya se acabó la rumba Murió el sonero Yo en la esencia la trajo de la rica primitiva Para adaptarla a los huevos Ya se acabó la rumba Murió el sonero Yo en la esencia la trajo de la rica primitiva Ya se acabó la rumba Y ya se acabó la rumba Y ya se acabó la rumba Yo en la esencia la trajo de la rumba Murió el sonero Música Ya se acabó la rumba, murió el sonador 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 Que el gran Arsenio se entregaba en cuerpo y alma Al sonar de los cueros Ya se acabó la rumba, murió el sonador Y que cuento suenan los cueros Tienen que bailar, tienen que gozar los sonadores Ya se acabó la rumba, murió el sonador Música 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 Ya se acabó la rumba, murió el sonador Y que ya se acabó la rumba, oye murió el gran Arsenio Ya se acabó la rumba, murió el sonador La mente me vuelve lo que el corazón me palpita Quisiera llevarte en flores Y que ya se acabó la rumba, murió el sonador La 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 Música Música